Palmas, 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 suelten el trago y aplaudan, Che Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas ¡Oh, oh, oh! 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 Sigo, 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 sigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sigo, sigo, sigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No, oh! Sí, todos los pelearon Peleado que este que el otro Ahí los tienen ¡Ahí los tenés! ¡Ahí ahí los tenés! ¡Ahí les tienen un grande! Cuando los saques seguimos el baile Te las perdiste así vos en una cumbia más buena ¡ znajame hablar afuera, cumbita! ¡ chiaro! ¿Qué pasa?